Hola, un saludo desde Facilware.com Bueno, hoy os presentamos un programa bastante sencillo, bastante simple pero bueno, siempre en Facilware queremos presentaros todo tipo de productos y de aplicaciones y bueno, esperando que a alguien le pueda hacer útil una aplicación como esta que en este caso es las notas adhesivas Bien, esta aplicación la podemos encontrar dentro de nuestra carpeta aplicaciones en forma de, bueno, unas notas adhesivas, como se puede ver, bastante simple Bien, vamos a lanzarlo y aquí tenemos la primera nota adhesiva Bueno, como podéis ver es un poco en forma de los post-its, los famosos post-its podemos crear nuevos, dando el archivo nuevo o con el símbolo copando n como podéis ver, hola, nuevo, uno, pongo lo podemos escribir aquí todo el texto que queramos y en las funciones que tiene esto, pues son más o menos las que ya os podéis imaginar lo primero, cambiar el color tenemos una gama de colores bastante básica bastante identificativa con los colores de los post-its que podemos encontrar en cualquier tienda vamos a ponerlo por ejemplo verde podemos también, la nota, que sea una ventana flotante ¿qué quiere decir esto? pues que, voy a ver una carpeta del finder como podéis ver, con una ventana flotante siempre está por encima sin embargo, la de detrás no era flotante podéis verlo aquí con lo cual, en cuanto algo abramos delante de él pues la superplondrá bien vamos a... también la podemos poner traslúcida esto creo que queda bastante evidente deja ver lo que hay detrás podemos cambiar el tipo de letra por ejemplo, dándole aquí podemos mostrar los tipos y bueno, podemos darle mayor grandaria podemos ponerlo en negrita aunque esto también lo podemos hacer con esto, ¿no? ya se ha abierto el tipo de letra subrayado no sé, ligaduras línea base, por ejemplo un superíndice como se ha dejado un espacio bien, esto es un poco que podáis trabajar con él y hacer varias cosas también colores, copiar, estilos y demás cosas aparte del copiar, pegar de toda la vida bien entonces nos queda muy poco crear nuevas ir ordenándolas también tiene una opción que es la de ordenar que las tenemos aquí en ordenar por, por ejemplo, por color y se queda en la parte bueno, en este caso en la superior izquierda podemos ordenar por contenido en este caso será por orden alfabético ordenar por fecha en este caso es el mismo porque el primero que creé fue el que se decía ahora también podemos ordenar por la posición de la pantalla esto sí que variará un poco vamos a desordenar un poco a ver si nos lo hace así, por ejemplo ordenar por posición de la pantalla como veis ahora el orden es distinto y bien y cada una de ellas diréis ¿por qué se me ha creado así en una sola línea? porque bueno lo podemos ampliar cualquier stick o contraer esto es bastante útil si las queremos tener por ejemplo todas en la parte pues yo que sé la parte inferior digo superior izquierda y no molesta mucho por poner algún ejemplo como ya os digo no es una aplicación que sea excesivamente útil pero que bueno yo os la presento y espero que alguien le pueda servir para algo en su trabajo o en su vida cotidiana pero recordar que esta aplicación pues se puede se puede suplir con otras mejores como pueda ser por ejemplo ahora mismo se me ocurre el ICAL en fin espero que os haya sido útil un saludo desde